Cuando vos te vas yo me quedo acá Cantando tus canciones por el mundo Por el mundo Con Fideo Los del mundo Vos te vas yo me quedo acá Resolo medio loco y un poco tirado Por el mundo Resolo medio loco y un poco colgado Es Fideo Resolo medio loco y un poco Tarao pao 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 Sueño con verte, te veo soñando y ando como un loco de aquí para allá volando Ojalá, 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 pero no estoy fumando Estuviera, 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 estuviera volando Ojalá estuviera yo volando Escribo canciones sobre sensaciones, tu vida, la mía, la tuya, todo es un canto No, 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 a veces no aguanto Al mundo conformista, ilimitado, proclamo yo, que queda clausurado